que burraza pues bueno nos agarro la noche en el camino pues está re lejos el botrero salí a las 7 de la noche 7 de la tarde ya casi estaba podando oscurecer vamos despacio poco a poco subiendo donde la llevo quiere descansar de abajo y pues así pasa van pegándolo a las 9 de la noche a la pobrecita ahora que lleve la planada ya falta un poquito unos 30 metros voy a bajar a acomodar la silla como es pura subida no le arregle el braguero de la panza de pechera pues se resbaló un poquito pero ya estoy llegando a la pelnada de aquí ya puedo arreglar cómodamente las cosas vamos a buscar un lugar cómodo como voy a bajar mis cosas aquí lo voy a acomodar aquí tiene que estar cómodo es mejor fuera de la de la carretera así está la cosa nos cayó la noche es nomás la luna roja esa es la luna roja roja lo tengo que hacer porque si no la llevo se dice se va a matar o sea se va a lastimar lacerar el lomo entonces tengo que acomodar la silla hay que aflojar todo como es pura subida tremenda subida esto sí que es tremenda subida un poco para atrás la montaña la montaña